El notario Ricardo Lezama Pechi destacó que han iniciado el mes del testamento que abarcará los meses de septiembre y octubre. Con esto dijo cuáles son los requisitos necesarios y el costo con el cual se estará realizando estos trámites durante estos meses. Al final, señaló que cada vez son más personas las que realizan estos trámites y se mantienen actualizados para poder asegurar sus bienes después de su fallecimiento. Sí, estamos hablando de 1.700 pesos más el IVA, un poquito menos de 2.000 pesos, básicamente, el costo. Sí, por el costo, los honorarios, los derechos quedan exentos y básicamente es lo único que tienen que pagar en estos meses de septiembre y de octubre. La gente siempre espera estos meses precisamente para revisar el estatus de su patrimonio y la la gente responde muy bien. Tenemos bastantes citas ya comprometidas con familias que revisan precisamente la mejor manera de que sus bienes trasciendan a su fallecimiento y no solamente eso sino que también se dan cuenta de que algunas propiedades no están regularizadas por por X razón y aprovechan precisamente para regularizar porque es muy importante que no obstante hacer el testamento, los bienes también tienen que estar regularizados, legalizados para efecto que cuando se ejecute el testamento a su fallecimiento, estos bienes puedan transmitirse sin mayor problema a los herederos designados. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.